Estudiantes y maestros no están exentos de ataques por parte de grupos criminales. El sindicato de maestros y maestras, Imeduco, critica al Ministerio de Educación por no velar por la seguridad dentro de las instituciones públicas. 42 estudiantes y 9 docentes han sido asesinados durante el año 2016. Eso es muy lamentable para un país como el nuestro, que requiere de un apoyo fuerte en el sistema educativo para evitar que la sociedad siga por el camino de la violencia. Exhortarle al gobierno central para que cree políticas de seguridad para las comunidades educativas. A solo tres días de finalizar el año escolar en el sector público, Imeduco hace un balance negativo del trabajo de las autoridades. Denuncian que hay crisis económica, que los centros escolares no recibieron su presupuesto completo, además de cerrar sin servicios básicos como agua y energía eléctrica. Es centros escolares que no poseen agua potable, no poseen energía eléctrica, a pesar de que viven en una comunidad que se llama Centro Escolar La Bomba, en jurisdicción de Guasapa. Allí está un caserillo, una escuela en ese caserillo que no tienen energía eléctrica y por eso, por supuesto, los maestros y los alumnos no tienen los beneficios a los cuales podrían tenerse si tuvieran ese recurso. Pero no son los únicos temas que tienen en descontento al sindicato de maestros, porque los empleados del Ministerio de Educación no recibieron el aumento de salario prometido por las autoridades para el presente año. Además, vaticinan un año 2017 cargado de protestas, porque en el presupuesto que asciende a 941.9 millones de dólares, no está incluido el escalafón para el gremio docente. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.